¡Aplausos! Hablamos de actualidad ahora, de los salositos de plata, de la peña, del concurso de Zapucay, femenino y masculino. Eso me interesa mucho, yo quiero saber quiénes ganaban, quiénes eran los Zapucay más largos. Las mujeres ampliamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Teníamos cada vez que los locutores, los representadores, que son Nelson Lobera y Jorge Aguirre, que hace un personaje que se llama El Vecino, y bueno, bajaban del escenario y convocaban a las chicas y había 10 chicas gritando Zapucay, una mejor que la otra. Increíble. ¿Y los varones para abajo? No, los varones ya ni querían gritar. Con esos gritos, sí, sí, sí. ¿Qué es el Zapucay para la gente que nos está viendo? Porque todos decimos, va, va, Zapucay. A ver, ¿qué es el Zapucay? No cualquiera lo puede hacer o lo sabe hacer. Yo no creo que haya una técnica, es algo que te brota. Naturalmente. Es un sentimiento natural, puede ser de alegría, puede ser de tristeza, puede ser un desafío, puede ser diferentes formas de Zapucay, puede ser de tristeza también. Ocurre en el monte cuando el achero cayó el árbol que estuvo acheando por mucho tiempo. Mucho tiempo. Cayó y el Zapucay vencí y el árbol está cayendo. Te lo contaron, ¿no? Sí, se lo contaron yo. Lo vi en una película. Porque nada, Nacha. No, bueno, pero está bien, está contando. Aparte, ustedes son chicos de ciudad, porque una cosa que también, a pesar de que estamos hablando del interior del país, los que vivimos, bueno, yo no vivo en la ciudad. Nosotros nacimos y nos criamos y nos malcriamos en la ciudad. Y hablando de la actualidad, como decíamos, ¿la peña la van a volver a ser? Sí, bueno. ¿Todo que todos los años ya va a tener peña? La peña nació en paralelo como evento complementario de la fiesta nacional del chamamé. Claro, como Cosquín tiene sus peñas. Claro, en el comienzo del 2013 cuando arrancó la fiesta del chamamé, en paralelo arrancamos como la peña oficial de la fiesta del chamamé. Y bueno, la primera noche entraron mil personas de la peña y nosotros nos mirábamos entre los ojos y no podíamos entender nada. Ah, preparamos una peña para 300, 400 personas. Y pagan entrada la gente y además puede comer y tomar ahí adentro, como toda peña. Es una especie, nosotros queríamos darle, relacionar al chamamé, digamos, también con una onda más joven, digamos, en cuanto a... Un boliche del chamamé. Exactamente, me sacaste la palabra. Un boliche del chamamé. Es hacer un boliche donde en vez de que la gente o los chicos estén escuchando música, electrónica o lo que fuere, pachanga, qué sé yo, que escuche chamamé. Yo no les quiero quitar más tiempo, ya de demasiado hemos hablado aquí en el living. Habría muchas más cosas para decir de los galoncitos, pero creo que se ha dejado ver, porque la cámara a veces muestra eso, que son, además de buenos músicos, grandes personas, que esta trayectoria la tienen también porque hay todo un sacrificio detrás. Una familia aguantando también, las esposas. Vos no la tenés, pero no importa. Lo que digo es que también las mujeres que entienden, que acompañan, los hijos, las distancias que a veces se vuelven crueles cuando aparecen hijos y eso. Entonces yo creo que es más que valorable la carrera de un artista y sobre todo de los que vamos todo el tiempo pateándola. Así que gracias por venir acá. Todavía van a tener que cerrar el programa, o sea, no se vayan, porque queda más música. Pero yo la pasé genial y les deseo lo mejor de aquí en más y por muchos años más. Nos sentimos muy a gusto y bueno, sabés que te queremos mucho. Desde esa vez en Córdoba que te presentaste que eras una nena, que apareciste con tu padre y bueno, y después cuando descubrimos que eras la Sole de Arequito, él es la misma nena que cantó con nosotros en ese teatro. Así que estamos orgullosos de ser amigos tuyos. Y yo no tengo más la pulserita que me habían regalado en el 97. No, menos mal. Pero busquen los videos acá, les voy a decir al canal que busquen los videos. Yo la Sole subía en el año 97 con la pulserita de los Aloncitos. Porque de verdad que había un cariño mutuo, que siga habiéndolo. Bueno, les agradezco. Gracias, Sole. Vamos a ir al escenario que está Marcelo esperándonos allí con Jorge Gordillo. Pero ustedes quédense porque los Aloncitos van a ser el broche de oro de este programa. No se lo pueden perder. Y por supuesto que los invitamos a cualquier festival de folclore del verano, del invierno, de donde sea, porque no hay festival sin los Aloncitos. Así que ahí van a estar. Gracias. Marcelo, todo tuyo. Muchas gracias, Sole. Aquí estoy con Jorge Gordillo, el hombre que nació en una pequeña localidad del Partido de Varadero que se llama Ireneo, como Ireneo Leguizamo, Ireneo Portela. Querido Jorge, ¿cómo estás? Un gusto y muy agradecido de esta invitación a este hermoso programa. Gran representante, además, del Festival Nacional de Música Popular Argentina de Varadero. De Varadero. Y ha cumplido 40 ediciones. 40 ediciones, sí, señor. Un gusto estar cada año ahí también en Varadero. ¿Nos trajiste regalos musicales? Dos discos. Uno a cielo abierto, donde hay un montón de danzas tradicionales y temas propios. El que nos da la posibilidad de recorrer el país, porque muchísimos grupos de danza están usando esa música, con el marote chaqueño y otras danzas tradicionales y temas propios. Así que, ¿estás llegando la música antes que nosotros? Claro, eso es lo que te iba a decir. Hay algunos que te conocen musicalmente, pero no por ahí físicamente. Claro, ha pasado que a veces he visto hasta siete grupos pasar al lado mío y suben y bailan temas de este disco y no me conocen. Pero bueno, llega la música, pero por suerte está abriendo camino para que podamos ir a trabajar nosotros. Qué lindo es eso, ¿eh? Qué lindo. Sí, de sur a norte estamos yendo, por suerte, y gracias a este trabajo a cielo abierto, que también abrió la posibilidad de un nuevo disco, que es el violín. Querido violín, ¿este ya está subido en internet? ¿Este se puede descargar gratuitamente? No gratuitamente, porque también hay una posibilidad, pero se hizo un convenio con EPSA Music y está para que la gente lo pueda comprar en cualquier parte del mundo. Así que una edición digital sería. Una maravilla. ¿Sabías que quedan todos en Poder Mío, no? Sí, así que te lo voy sustrayendo. No, quiero que me expliques, porque yo recién iba a tomar las palabras de Cita Rosa al presentar la mariposa marrón de madera, pero en realidad, ¿por qué no tiene toda madera? ¿Por qué no es un violín convencional? Y porque tiene un sistema para que sea electrónico, porque hoy en día para competir en los grandes escenarios sin dejar de lado el violín común y acústico, pero han logrado hacer en la parte donde se toca con la mejor madera del violín, o sea, ébano, las clavijas también de ébano, el mejor puente que te decía recién, francés, o las cuerdas, también las mejores cuerdas, y uno hace que en el momento de tocar uno se encuentre frente a un violín de los buenos, digamos. Pero la transmisión del sonido hacia la gente es otra, pero el tocar es exactamente igual para mí. Bueno, él dice que toca, yo le digo que lo hace hablar. Y te digo que el disco este, bueno, por suerte, es una producción independiente de los dos discos, y ya tenemos más de 10.000 discos vendidos. Así que eso hace que sigamos trabajando, y creo que a partir de este programa vamos a conseguir mucho más trabajo todavía. Así que muy agradecido, en nombre de Aldo, de Sergio, de Nahueli, de Federico Citiano, que estamos acá acompañándome. Muchas gracias. Bueno, este aquí, como diría el queridísimo Héctor Larrea, este aquí, uno de los más extraordinarios ejecutantes de violín de nuestro país, de nuestro folclore, Jorge Gordillo, en Ecos de mi Tierra. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Centro! ¡Centro! ¡Ven! ¡Sí, señor! ¡Vamos!